Amor y Amistad, seguimos aún con el 40% de descuento. Acá se pueden conseguir prendas desde 4.200 pesos solamente en adelante, grandes promociones, relojerías, tenemos para que les regalen a las damas blusas super económicas a tan solo 7.000 pesos. O sea, tenemos super descuento, precios de locura aquí en el almacén de la economía del Pacífico. Para que se acerquen en esta temporada, Amor y Amistad, aprovechen y hagan sus compras. Además, ropa para dama, para caballero, niño, toda la familia super económica. Y el almacén de la economía del Pacífico aumenta la mega oferta para las damas en esta temporada. Tenemos promoción de blusas para dama, una promoción de 3 blusas por 10.000 pesos, pijamas a tan solo 10.000 pesitos. También tenemos jeans económicos tanto como para dama como para caballero a dama. Se consigue jeans de tan solo 5.000 pesos, 27.000 pesos, super económicos. Y para que vean que eso no es cuento, sino que son hechos donde la economía del Pacífico te entrega pinta de buena calidad, de muy buen precio. Vamos precisamente a conocer cuál sería la pinta para regalarle a la novia, a la esposa, a la amiga o a la otra amiga. Conozcamos entonces cuáles son precisamente la oferta en esa hora aquí en la economía del Pacífico. Aquí tenemos la pinta completo para la dama, la señorita, a tan solo 47.000 pesos. Con tan solo 47.000 pesos se puede vestir de pieza a cabeza. Vengan, aprovechen estas grandes ofertas que tenemos para todas nuestras fieles clientes en el mes del amor y la amistad. Para amor y amistad, la economía del Pacífico es su primera opción en compras.